Las enseñanzas de este gobierno para tratar los asuntos por la vía de los abrazos no se ha entendido tan bien y parece que hay algunos miembros de la Guardia Nacional y del Instituto Nacional de Migración que escucharon trancazos y no balazos, por lo que parece. Y se acostumbran a darle recibimientos muy, de verdad, nefastos, medio golpeadores a los migrantes que tratan de llegar a Estados Unidos y atravesar el territorio mexicano, pues que acusarlos con sus mamás, quién sabe. Y es que cientos de migrantes haitianos pasaron unas noches en Tapachula, Chiapas, son parte de una caravana, de estas caravanas que suelen ocurrir anualmente para llegar a Estados Unidos y cuando se dispusieron a seguir su camino hacia el sueño americano, se toparon con una parte de la pesadilla mexicana. Lo que nos hacen aquí, los trancazos, los golpes, la represión, también lo están viviendo los migrantes que intentan atravesar el territorio mexicano. Sí, y en una administración tan humanista, pues sorprende que elementos de la Guardia Nacional y también parte del cuerpo del Instituto Nacional de Migración, pues no solo les haya impedido el libre tránsito a estas personas, pues dirán algunos de ustedes que por comanda todavía de Donald Trump en paz descanse, pero bueno, esta disposición de impedirles el libre tránsito, pues suscitó a una serie de gritos, empujones e incluso violencia que ya empezó a subir más de tono. Miren una parte de esta violencia que se suscitó ahí en Tapachula, Chiapas y regresamos a comentar. Oye, no, es increíble este recibimiento que les dan, estos golpes, están aquí, y yo no sé qué está haciendo la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la piedra en el camino. No vieron una piedra ahí cayendo en el video, pues era Rosario, Piedra y Barra, que fue ahí justo a... Y no se sabe nada de este funcionario que le patea la cara a uno de los migrantes ahí en los videos que se están presenciando. Incluso está un niño ahí tratando como de, pues oiga, no le peguen a mi padre, qué cosa tan horrible. Terrible, miren, a pesar de que la mayoría de los migrantes transitaban en paz, pues sí hubo algunas personas que cayeron en una serie de altercados con las fuerzas del orden. Bueno, pues todo esto que vieron fue parte de lo que se estuvo viviendo, ¿no? Pero hay una respuesta del gobierno. La Secretaría de Gobernación externo, que los elementos del Instituto Nacional de Migración que participaron en este momento, pues son reprobados, fuchicaca y se... Ese es el comunicado. Es el comunicado en el que básicamente dice la Secretaría de Gobernación que se reprueban los actos ocurridos, que se dará investigación, que se dará a pie, tú ya sabes, el procedimiento habitual cuando se trata de esta clase de acciones. Y pues vaya, uno se queda como con la mala impresión de que pareciera que también tuvieran una directriz de no tratar con abrazos a los migrantes centro y sudamericanos. Pero bueno, ya como les había dicho hace un momento, entonces la Secretaría de Gobernación, nada, la Comisión Nacional de Derechos Humanos también haciéndose la sorda con esto. Bueno, entonces aquí ya se va a quedar esto así, ¿o qué? ¿Una más, no? No, es que ya... A ver, México es el muro y el muro lo estamos pagando. Si ustedes se ponen a ver el presupuesto que se lleva la Guardia Nacional y vemos este tipo de actos, entonces sí se cumplió la palabra de tu tío Trump. Claro. Bueno, no nos parecemos, pero somos familiares políticos, tal vez por el copete. Pero a ver, pues ahí está. Es que hubo una... Recordarán en el tiempo anterior con Donald Trump la pesadilla esta de que no éramos tapetes, pero siempre sí. Pues se dijo, México va a procurar... México va a apagar el muro. México, pay for the wall. Sí, así lo dijo. Sí, y además se tenía ya contemplado que la Guardia Nacional haría labor de contención para evitar que los migrantes llegaran al otro lado. ¿Por qué? Por disposición de Trump. ¿Por qué? Porque hubo negociaciones con Estados Unidos. Y ahora seguimos viendo que pasa el tiempo, hay una nueva caravana... Mira, mira, aquí hay un presupuesto... Mira, 50 mil millones de pesos entre 2018 y 2021 en la Guardia Nacional. O sea, y para el presupuesto del otro año se espera que aumente todavía 50 mil millones. Y están haciendo esto, entonces sí estamos apagando el muro. ¿Estás apagando el muro? Tú, tú estás apagando el muro, yo estoy apagando el muro, tú estás apagando el muro. Pero bueno... ¿Puedo seguir el muro? ¿Puedo seguir el muro? Gracias por ver el video.